Usted está en Washington, Pastor. Sí. ¿Qué horas son allá? Aquí son las 8 y media de la mañana. ¿Qué horas allá? 9.35 de la mañana, en El Salvador. Hoy estamos a septiembre 8 del 2014. Ya que saben, la hora que acaban de... Ahora que estamos aquí, mi amigo, hermano Cristo, se encuentra en El Salvador. Cuente, hermano, porque usted queda de liberación. ¿Qué pasa en su vida, hermano? Hermano, pues yo acepté al Señor ya hace unos 18 años atrás. Y pues me alejé en un tiempo del Señor, ¿verdad? Me alejé en un tiempo del Señor, pero ahorita estoy perseverando nuevamente, ¿verdad? Pero hoy estoy perseverando, pues... Yo soy un comerciante aquí en El Salvador. Y pues sufro de muchas veces de mucha depresión, Pastor, porque hay veces las ventas están bien malas, ¿verdad? Entonces, últimamente he estado sufriendo, me pongo como muy depresivo. Hay veces no quiero ir a trabajar, hay veces quiero tirarlo todo y decir que ya no, ¿verdad? Y es algo que me agobia casi todos los días. Aparte de eso, últimamente cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en la iglesia, se me vienen pensamientos, pensamientos horribles, Pastor. Se me vienen imágenes de cuando yo andaba en el pecado nuevamente. Y eso me cuesta, me cuesta adorar, me cuesta mantenerme en sintonía con Dios. Y yo no sé por qué exactamente cuando estoy en la iglesia y quiero adorar, se me vienen pensamientos de la locura que yo hice en el mundo, de locuras sexuales. Entonces, exactamente, cuando yo estoy ahí, yo lo reprendo, porque es una batalla. Entonces, viendo los videos que está publicado y viendo de tantas cosas, de tantas puertas que uno abre antes de ser cristiano, después de ser cristiano, y por la herencia de nuestros padres. O sea, yo conozco quién es mi papá y quién fue mi abuelo, pero mi bisabuelo, mi tatarabuelo, yo no sé quiénes fueron. Y muchas veces esas maldiciones se vienen arrastrando y uno no se da cuenta. Y yo lo he visto con mis propios ojos en los videos, cuando estos espíritus hablan y dicen vengo de generación en generación, ¡guau! Entonces digo yo, todo el mundo necesita liberación entonces, porque uno no sabe exactamente quiénes fueron ellos. Y aparte de eso, afuera en el mundo, pues yo fui un hombre tan mujeriero, pero hasta decir ya no. Si usted en los seminarios dice que hay que acordarse de cada episodio, de cada pecado, ¡guau! Yo conté más de 50 mujeres de las que me acordaba, pastor. Entonces digo yo, ¡guau! Entonces todo lo que hice, y cuando me aparté del Señor también anduve en eso. Entonces digo yo, definitivamente, yo necesito, yo necesito liberación, necesito saber si hay algo ahí adentro. Yo necesito vivir una vida plena. Yo no conozco la vida en abundancia que el Señor promete. En las palabras, la vida dice que vamos a tener vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Pero últimamente no ha sido así. Hay un estorbo en mi vida. Algo me está estorbando para llevar esa vida plena. ¿Verdad? Así es, así es. Bueno, hermano, ¿qué? Bueno, hermano, ¿qué? ¿Verdad? 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 Desde ahora yo le dedico un ayuno al Señor para estar en ayuno todo este día. Ahorita ya estoy en ayuno, ya para entregarse en la noche. Pero, pero pues, si el Señor, si ahora va a ser mi día de ser libre, pues gloria a Dios. Que sea así, ¿verdad? Amén, amén, amén. Voy a subir a mi cuarto, pastor, ahorita, porque estoy en la sala y aquí tengo una mascotita que a veces hace ruido. Bueno, como ustedes vieron, voy a hacerle una liberación. Ya saben por qué esto me queda de liberación. Así que... No es un padre mientras el hombre comoda sus cosas ahí. Va a hacerle una liberación ahorita. Así que también de ustedes esta liberación. En nombre de Jesús. El tiempo de hacer algo por el reino. Si el Señor no nos ha llamado a ser salvos y ya estuvo. Está bien a los últimos que llegaron al jornal en la parábola del Señor. Pues, bueno, llegaron y fueron salvos, gracias a Dios, por ellos. Pero no sé, yo voy a cumplir más de 20 años de ser cristiano. Y no he hecho nada, sino que viviendo una vida a que estoy arriba, a que estoy abajo. No, pastor, no sé. Pero yo, yo no me he sentido bien. Yo he hablado con mi esposa. Yo soy casado, tengo dos hijos. Yo he hablado con mi esposa. Y yo le digo, mi amor, si yo me quiero meter a este ministerio, que usted me apoye. Porque yo sé que es algo difícil. E inclusive he leído los libros de la hermana Rebeca Brown, pastor. Yo creo que usted ha oído algo de ella. Sí, el amor de Dios, sí, el amor de Dios, sí. Yo he leído sus cuatro libros, me los he devorado en un ratito. Voy a ir leyendo sobre eso. Ahora, al leer esos libros, hay algo que yo he sentido diferente con su ministerio. Cuando leí esos libros, ha dejado un poco de temor a mi vida. Porque ella habla sobre cosas increíbles. Y bueno, que se ha salvado de la muerte no tanto. En ella no ha sido tanto en las luchas espirituales, sino que también físicas. Porque estos señores la han tratado de buscar, la han tratado de matar. Y digo yo, bueno, tan terrible es eso. Yo creo que el ministerio que usted tiene es un ministerio de vida o muerte, ¿verdad? Porque es totalmente dedicado ahí al Señor. Ahora, el Señor sabe la última hora en que usted va a llegar y hasta dónde, ¿no? Porque el Señor hasta este día de hoy la ha protegido. Yo he visto ciertas conferencias que usted hay en Puerto Rico, ¿verdad? Que el Salvador nunca ha venido. Y ahí anda la hermanita, ¿verdad? Todavía dando sus conferencias. Y hasta aquí, pues, el Señor la ha librado de la boca de león, ¿verdad? Y es un ministerio de plano, que ahí no hay tales, o sea, no hay por dónde. O estamos adentro o estamos afuera. Pero en el ministerio de oración yo creo que es el único ministerio que las personas deben de ser fieles y santas al Señor. No hay un espacio para pecar, para hacer esto, para hacer lo otro, ¿verdad? Y yo siento que eso, por eso es lo que necesitamos como cristianos, ¿verdad? No fallarle al Señor y seguir hacia adelante. Así es, hermano, yo estoy viendo que tú tienes un llamado, hermano, un llamado de parte de Dios. Ahora tú, ahora es tu decisión. El llamado todo es muy marcado, incluso tú has visto muchos videos de liberación que tengo ahí, he visto muchos libros y otras cosas. O sea, ya estás, el Señor te está preparando y ahora vamos a hacer tu propia liberación ahora para completar todo. Y hermano, ya puedes estar preparado tú para, para entrarle, hermano, para entrarle. Y con muchas cosas, yo aquí te voy a apuntar, cuáles cosas te puedo apoyar desde aquí, como tengo mucha gente, otra gente que yo ha levantado en el mundo entero. Tengo gente ya, el mundo entero, haciendo lo mismo que hago yo. Claro, no lo hacen a nivel tan así masivamente, porque yo estoy dedicado completamente, pero ya lo han hecho, lo están haciendo, están haciendo. Sí, yo solo quisiera que usted fuera como mi mentor pastor o que me, o no sé, que pusiera una gente, porque yo tengo muchas dudas, muchas dudas todavía en mi mente, que a pesar que he visto videos, hay dudas en mi corazón todavía sobre, sobre esto, ¿no? ¿verdad? Entonces, no sé si más adelante nos podríamos contactar. Bueno, depende cómo el Señor me lleve, si es la voluntad de Él. Yo lo que le he dicho, yo quiero trabajar en tu reino, pero de verdad, o sea, trabajar en algo que en realidad, pues, valga la pena. No estar trabajando ahí de acomodador en las sillas, eso no es lo mismo. Yo siento que el Señor, eso es para los viejitos, que el Señor nos ha llamado a algo más grande. De verdad, no estar moviendo, sí, lavando los baños, que es lo que yo hago en la iglesia. Yo sé que no está mal, pero Dios nos ha llamado a cosas más grandes todavía. Amén. No, de hecho, el Señor te llamó para las cosas más grandes. Así es. Eso es lo que yo creo. Y eso va a ser. Amén. Así que. Gloria a Dios, hermano, que Dios te le entabó los ojos, hermano, y yo soy el caso de Impacto. Subentiendo tu iglesia, donde tú, donde te congregas, es una iglesia grande, que tiene muchos ministerios, pero este ministerio debe de liberación, que es uno de los cuatro ministerios que Jesús hizo Jesús. Jesús, Jesús, Jesús echó demonios hasta decir nomás, sanó a los enfermos y llenó demonios hasta decir nomás. Hasta decir nomás. Gran parte, gran parte del ministerio de Jesús fue ese. Claro que no da salvación, todas las cosas, predicó el reino, todo, todo, todo. Pero este ministerio, cada vez que enviaba a sus discípulos, le mandaba, incluso él también predicaba y liberaba y sanaba, predicaba, liberaba y sanaba. Siempre, siempre. Lo hizo Jesucristo, mi señor, y también a sus discípulos le dio la orden, a todos los discípulos le dio la orden, a los apóstoles y de hecho también a nosotros. Y los discípulos lo hicieron. Los discípulos iban predicando el reino de Dios, hablando de Jesucristo, de la salvación, y echaban demonios y sanaban a los enfermos. Eso era, eso era, junto, uno con el otro, uno con el otro, uno con el otro. Ahí, ahí tengo yo una pregunta, pastor. Vamos a tener una pregunta. En Marcos 16 habla sobre eso, ¿no? Que nosotros tenemos autoridad sobre echar demonios y toda la cuestión. Ok. Pero hubo un demonio una vez que los discípulos, que ellos andaban predicando en esa gran comisión, dice que él los mandó y él se fue para otro lado. Cuando ellos llegaron, había una persona que dijeron que había un demonio que ellos no pudieron sacar. Y Jesús le dijo, ¿hasta cuándo debe estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Verdad? Y me le preguntaron, ¿por qué nosotros no le echamos? ¿Por qué no tienen fe? O sea, ahí no entiendo yo. ¿Por qué ellos no pudieron? Echaron otros, pero este no. La fe, la fe juega un papel importante. Es clave. La convención de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. La fe juega un papel importante. ¿En esto? En esto. Y la fe viene por oír la palabra de Dios, por estar en la presencia del Señor. La fe juega un papel importante, hermano. Incluso él le dijo, gente incrédula, ¿hasta cuándo está con ustedes? Exactamente, así le dijo él. La fe es clave. Es clave. De acuerdo, de acuerdo. Aunque de hecho hay personas que no pueden, que no son libres. Es porque hay ataduras fuertes ahí, que la persona ha renunciado, no ha relojado con el Señor, tiene algo escondido a la persona, tiene algo, tiene un amante, tiene algo por ahí escondido, que no lo suelta y pues no lo suelta, tampoco se va a ir. Digo yo, si alguien busca liberación, Pastor, es porque en realidad quiere dejarlo todo. Hay gente que quieren el milagro, quieren la liberación, pero no quieren agarrar su vida. No quieren dejar, no quieren dejar su, ya, no quieren hacer sus cosas, entonces. Ellos tienen, claro. Yo siento que no, si uno busca liberación es porque quiere cambiar su vida. O sea, uno va para la derecha, ok, de aquí me regreso, porque de aquí y para allá yo quiero cambiar mi vida completa. Y así debe ser. Porque si no, ¿para qué buscarla? La Biblia dice que si uno se libera y no vive una vida en santidad después, pues los demonios van a venir de regreso y traen siete demonios, ¿verdad? Entonces, no creo que se le haga un favor a una persona que quiera liberarse, pero que vive una doble vida en el Evangelio, ¿verdad? De hecho, no, hay muchas formas que a veces la persona no puede ser libre. El que liberta, el que liberta siempre, siempre es el mismo Jesucristo. Es el que liberta, es el que liberta. Y mucha gente ha visto hasta Jesús, a Jesús al lado de él, o sea, ángeles, o sea, mucha gente. Jesús es el que liberta. Entonces, si no liberta a alguien es porque algo hay que impide eso. O el proyecto de Dios es otro, pero algo hay. El que liberta es él siempre, él siempre, 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 siempre. Hay algo que impide eso. Y es claro que hay muchas formas ahí. Ok, hermanazo, vamos a comenzar tu liberación. De acuerdo, pastor. Para que Dios haga el marido en ti, que luego ya empezó a hacerlo. Amén. Tú reconocer que el problema del pecado, que ha renunciado a muchas cosas. De hecho, ya muchos demonios han ido de ti, ya. En el recurso que hemos estado hablando. Quiero decir a usted, porque con el libro de Rebeca, ella tiene un artículo que se llama Autoliberación. Pastor, yo empecé a actuar sobre eso, a renunciar por cada pecado. Después, a tomar la autoridad en el nombre del Señor. Y a decir a todo demonio que hayan dado por causa de ese pecado. En el nombre del Señor, yo lo he hecho fuera y tuve unas manifestaciones. En el baño lo hice. Tuve una manifestación horrible, abostezaba, tosía fuerte. Yo no sé si yo lo estaba haciendo, ¿verdad? Porque no sé si uno se puede autoliberar. En el caso de Rebeca, dice, sí. ¿Verdad? Pero esos días atrás lo hice, ¿verdad? E inclusive algo dentro de mí decía, no hombre, ya te liberaste. ¿Para qué le vas a hablar al pastor? Ya estuvo tranquilo, ya está bien. Ahora, yo he sentido un cambio ahora en mi vida. Porque yo nunca había podido tener una vida de entrega al Señor. Ahora no me importa, pastor, ver mis programas favoritos. Ya no me interesan. Que yo los noticieros no me los perdí a los dos en la noche. Ya tengo ya cerca de 15 días de estar, de que no me importa eso. Yo vengo a la casa. Menos mal, como tengo mi negocio. Y en mi negocio, de repente, yo puedo estar leyendo la palabra todo el día y viendo videos. Porque yo tengo empleados que trabajan para mí. Bueno, ahorita mi esposa se fue para el negocio y me quedé en la casa. Entonces, siento que sí, eso ya pasó. Algo ha pasado. Quizás ya me saqué algunos tres o cuatro, no sé cuánto. Pero sí, 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 sentí eso. Sentí eso. Y he sentido un cambio en mi vida desde que lo he hecho. Claro. ¿Verdad? He sentido un cambio. Claro que sí. Han salido demonios. Fayeron y todas siguen saliendo demonios. Ahora estás dando casa. Incluso ahora tú renunciando, salen demonios ya. Oh, wow. Que es lo que Dios quería. Sí. Que es lo que Dios quería. Como conoces a tu liberación ahora en nombre de Jesús. ¿Tú estás por pecado que este hombre cometió? ¿Qué él cometió? ¿Sí o no? ¿Por los antepasados? ¿Por los antepasados? O sea que tú has estado toda la vida con este hombre ahí. Toda la vida. Demonios, ¿cuántos demonios tienes tú en tu reino ahí? ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? ¿Cuántos? Ok, no responda. Tienes muchos demonios tú en este hombre, ¿no? Muchos demonios, ¿no? ¿Correcto? Ok. También tienes demonios tú en la esposa, en los hijos, en este hombre, en el negocio, en la gente por ahí. ¿Con los causos en tuyo? ¿Tienes? Ok. De verdad, tú sabes muy bien que este hombre le pertenece a Jesucristo. Y tú sabes lo que significa eso. Por lo tanto, tú te quedas de último ahí. Todos tus demonios, todo tu reino, tú te quedas de último en el nombre de Jesús. Todos tus demonios en el nombre de Jesús se reúnen como un solo reino. Todos. Incluidos los demonios que tienes en la esposa, en los hijos, en las amistades, en el trabajo, donde tengas tus demonios, incluso en la congregación. Y se marcan para siempre en el nombre de Jesús, de este hombre. Para siempre. Nunca va a volver a este hombre en el nombre de Jesucristo. Tú te quedas de último ahí, demonio, jefe, que está ahí. Todo eso ocupe en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Este hombre ya no es culpable de los pecados de los antepasados, de esas maldiciones. Porque Jesucristo, ustedes saben muy bien que Jesucristo en la cruz del Calvario se hizo maldición. Porque Cristo está maldito que he colgado un madero. Jesús hizo maldición para que esa maldición no la llevara más a sus hijos de él, nosotros, este hombre. Esto no es culpable. Así que se marchan para siempre en el nombre de Jesús, el hermano que está bajo tu reino. Todos. Todos. Tú te quedas de último ahí. Se vayan todo ahí, en el nombre de Jesús y también la familia. Y amistades. Del trabajo de todo. Y tienen la congregación, también la congregación de la iglesia, se van todos, en el nombre de Jesús ahí. Todos. Y se van enfermedades, se van todos. Y tienen arreglado algo, dañado. Se van todos en el nombre de Jesús, este hombre. Se van todos. En el nombre de Jesús, mi Señor. Demón, se fueron todos ya. Se fueron todos ya. Todos se fueron. Demón, de eso respondemos. Todo el mundo está bajo tu reino, se fueron todos ya. Y te quité. Y te quité. Y te quité en de la esposa. De los hijos. Se han. Es. ok bueno bueno tu turno tu turno recoge todo este hombre en el nombre de jesucristo mi señor y te vas todo para siempre y te vas todo este hombre nunca más vas a entrar este hombre este hombre queda libre ahora en el nombre de jesús fuera este hombre para siempre en el nombre de jesucristo para siempre para siempre para siempre me queda libre ahora en en el nombre de jesucristo para siempre todos los demonios generacionales todos de maldiciones generacionales todos todos de parte del padre la madre abuelo abuela abuelos todos saben de este hombre no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún permiso legal esta esa maldición es jesucristo la llevó toda en la cruz del calvario así que se van todo ahí en el nombre de jesús enfermedades se van todo ahí este hombre queda libre ahora en el nombre de jesús no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún permiso ninguna autoridad en el nombre de jesús en el nombre de jesús llamo ahora al miedo temor te hablo en el nombre de jesús sale de esa oscuridad te postras de rodillas ante tu lado de jesús va a dios este es el miedo miedo también contigo miedo tu trabajo en tu mesa se acabó recoge todo este hombre recoge todo recuere todo miedo recuere todo este hombre en el nombre de jesús empaca toda tu maleta de ahí no que miedo miedo tu estás por pecado este hombre porque estás en miedo te enviaron brujería brujería lo puedes sustentar al reno de jugador que dice la verdad ok te mandaron a hacer el trabajo a este hombre hicieron trabajo de brujería te mandaron a este hombre a destruirlo a hacerle lo que mandaron a hacer ok brujería qué clase de brujería esto mal hicieron número de jesús habla fue con fotos como fue con fotos con comida bebidas fue atrás de comida fue por alimento ok de hecho tú estás ahí porque hicieron esa brujería o no estuvieron tú no estuvieron en este hombre fue porque te enviaron a este hombre la única manera es que te vayas tú de ahí es que esa brujería se rompa se anule de hecho esa es la causa por el cual tú estás ahí está claro brujería tú sabes que este hombre le pertenece a jesucristo eso es la gran diferencia tú lo sabes muy bien brujería tú lo sabes muy bien en el nombre de jesucristo cancelo todos los conjuros los rezos las palabras de maldición que hicieron de brujería a este hombre a través de la comida o bebida todo lo anulo en el nombre de jesucristo todo lo que ha anulado todo todo que ha anulado en el nombre de jesucristo toda la brujería que tú me hicieron toda que ha anulado en el nombre de jesucristo brujería se acabó tu trabajo se acabó en este hombre brujería recuerdo todo brujería en este hombre tu trabajo se acabó tu función se acabó en este hombre se acabó tu función se acabó recoge todo en este hombre en el nombre de jesucristo en este hombre recoge todo empaca todo incluido empaca demonios empaca todo lo que tengas tú deudas todo lo que sea todo y llama a todos los demonios en el nombre de jesucristo que están en este hombre que están en la familia en los negocios donde tengas tú demonios en el nombre de jesucristo y te marcha y tomes para siempre en el nombre de jesucristo fuera de ahí fuera tomes libre ahora en el nombre de jesucristo fuera de brujería para siempre para siempre en el nombre de jesucristo fuera de este hombre fuera de miedo para siempre para siempre miedo para siempre te va a ir libre ahora te vas a todo todo tu demonio te vas a pánico te vas a fracaso te vas a timidez te vas a todo tu reino en el nombre de jesús te vas a ataque corazón taquicardia infarto te vas a todo en el nombre de jesucristo este hombre te vas a libre ahora te vas a insomnio a nerviosismo te vas a temblor a terror te vas a todos en el nombre de jesús te vas a fracaso todos todos en el nombre de jesús todos 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 se vas a deuda todos en el nombre de jesús todos todos para siempre me queda libre ahora en el nombre de jesús me quedo perdonado todo se anuló el trabajo usted se acabó a este hombre todos todos se va a destrucción se va se va a ruina económica financiera todos toda esa brujería se anularon ya este hombre queda libre en el nombre de jesús cristo de temor para siempre pánico hombre queda libre ahora sacan todo este hombre usted no tiene ningún derecho legal ya este hombre pertenece a jesús cristo y jesús todo lo hizo en la cruz del calvario jesús todo lo hizo en la cruz del calvario jesús todo lo hizo en la cruz del calvario su estómago sacan de todo y su garganta todos todos en el nombre de jesús mi señor me queda bastante libre ahora no sé qué sobre todo en esto nada también rechazo desamor se va a este hombre en el nombre de jesús cristo demonio que entraste cuando tú metabas en la infancia recién nacido incluso en el vientre de la madre luego de nacer fuera de ahí en el nombre de jesús rechazo para siempre te vas a rebelión te vas a te vas a desobediencia te vas a todo en el nombre de jesús pelea te vas a ira te vas a ira te da violencia en el nombre de jesús cristo ahí para siempre en el nombre de jesús me queda libre ahora sacan todos de ahí como ya perdonó a sus padres a todos los que perdonó y jesús ya lo perdonó a este hombre el trabajo de ustedes se acabó en este hijo de dios así que todos se ocupe fuera de ahí fuera de rechazo fuera de ese amor en el nombre de jesús cristo no hay opción aunque quieran quedarse no hay opción es lo que diga la palabra de dios este hombre esto me ha sido perdonado este hombre perdonó ha sido perdonado así que el trabajo que se acabó este hombre es hijo de dios esta es su nueva criatura así que están todos ahí en nombre de jesús de jesús cristo incluso las maldiciones que el padrastro envió todo es una maldición sea este hombre en nombre de jesús todo es muy relacionado con el padrastro mamá todos todo demonio no sirve para nada te vas a tener que tomar el nombre de jesús demonio no sirve para nada en el nombre de jesucristo saben todos con los reinos de este hombre en el nombre de jesús todo reino se reunió como un solo reino en el nombre de jesús y son expulsados en el nombre de jesús este hombre este es un hijo de dios y tropecas en este hombre no tiene ningún derecho legal sueltan esto de todo en el nombre de jesús hay un demonio de brujería que le han hecho a brujería ahí demonio quien eres tú demonio quien eres tú en el nombre de jesús quien eres tú tú estás por pecado que tu hombre cometió tú estás por pecado que tu hombre cometió si o no el nombre de eso responde si cuando fue eso antes de ser cristiano cometió ese pecado ok bien esto no fue del señor con el pecado eso de hecho un hombre cometió muchos pecados o tú sabes muy bien demonio que este hombre le pertenece completamente a jesucristo y esos pecados han sido perdonados el hombre está arrepentido quiere decir que el trabajo se acabó en este hombre ok se acabó se acabó tu trabajo se acabó en este hombre no se puede hacer nada así recoge todo este hombre recoge todo ok empaca toda tu maleta en el nombre de jesús y te va a ir a tomar para siempre fuera de ahí para siempre ese pecado ese pecado ya no existe más fue tirado más profundo del mar era rojo como el carmesí ahora es blanco como la lana ahora este hombre en el nombre de jesús te vas todo ahí nunca más vas a entrar este hombre en el nombre de jesús para siempre para siempre en el nombre de jesús para siempre jesús para siempre en el nombre de jesús este hombre queda libre la sangre de jesús no es suficiente perdona este hombre este hombre queda libre ahora el nombre de jesús llama al nombre de jesús al demonio mentira mentira tu turno mentira mentira tu turno mentira tu turno mentira recoge todo tu demonio y te mentira nombre de jesús recuerde todo recuerde enfermedad y recuerde todo esto me ha sido perdonado fuera de ahí mentira el nombre de jesús para siempre fuera para siempre mentira en el nombre de jesús tu hombre queda libre ahora fuera de ahí para siempre para siempre para siempre mentira para siempre muchos años en este hombre muchos años en este hombre muchos años por todo por todo su comienzo su comienzo y su fin el último se acabó se acabó se acabó fuera de mentira el nombre de jesús fuera de mentira fuera de engaño manipulación trampa fuera de ahí este hombre queda libre ahora de esa mentira lo ha sido perdonado por este hombre salgan todos todos en el nombre de jesús todos saben este hombre todos son todos todos de su cuerpo en el nombre de jesús te expulso de su cuerpo de su espalda de su garganta de su pecho corazón de su estómago no 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 hay opción no hay opción no hay opción es lo que diga la palabra de dios ustedes lo saben muy bien no 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 hay opción no no hay opción no hay opción no hay opción la sangre de jesucristo limpió el nombre de pecado la sangre de jesús te lo usas muy bien el nombre es libre de ti demonio fuera de ahí para siempre en el nombre de jesús fuera fuera para siempre en el nombre de jesús fuera de ahí totalmente se van todas las enfermedades enseguida en el nombre de jesús se llevan ese aco electro alto triglicérido todos todos en el nombre de jesús todos todos la sangre de jesús es suficiente la sangre de jesús es suficiente este hombre era culpable tiene que pagar claro que era culpable cometió muchos pecados tiene que pagar para eso jesús pero ya jesús pagó por este hombre en la cruz del calvario jesús fue crucificado fue azotado fue humillado jesús pagó por este hombre jesús ocupó el lugar de este hombre en la cruz del calvario este hombre queda exento de ese castigo porque ya jesús lo pagó así que no puede ser casi ningún demonio en este hombre es ilegal es la palabra de dios no tiene nada que hacer porque ya jesús pagó por este hombre jesús hizo sustitución de este hombre jesús lo justificó a este hombre era justo que ustedes atacaran a este hombre pero jesús ocupó el lugar jesús lo justificó porque él se puso en la cruz y pagó por este hombre usted sabe bien mis demonios lo sabe muy bien lo sabe muy bien este hombre queda libre de demonios en nombre de jesús incluidos demonios de pactos hay demonios de pactos todavía hay esto fue dedicado a algunos brujas que cosas hicieron hay pactos también ustedes demonios de pactos si hay demonios de pactos hay si alante pasado hicieron pactos en las generacionales dedicaron pactos a estas personas familiares nacionales o este hombre hizo que un pacto hay un de los brujos o cualquier manera demonios de pactos también ustedes también tienen que este hombre hay demonios de pactos ahí también tienen que este hombre hice para siempre en el nombre de jesucristo yo voy a explicar porque tú sabes muy bien porque tienes que irte porque jesucristo en la cruz del calvario hizo un pacto un pacto de sangre un sangre santa por ser pacto de sangre de bendición es eterno y es para siempre es todopoderoso y es para todos los hijos de dios que eres y demonios que están por pactos en este hombre demoníacos esos pactos quedan totalmente pulverizados anulados totalmente destruidos no existen más porque el que vale ahora es el pacto de sangre de jesús sobre este hombre que es liberación así que bueno pactos el trabajo que se acabó en este hombre de destrucción recojan todo empaquen todo enfermedad de ruina todo lo que sea y se marchan en el nombre de este hombre de su familia de sus amistades de la iglesia donde estén ubicados demos el nombre de jesús hombre que es libre ahora fuera de ahí fuera de ahí en el nombre de jesús para siempre todos 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 se le hace ningún daño de este hombre todos se le hace ningún daño se le hace ningún daño de ahí los expulsos lo mandan adentro al mismo de miato en el nombre de jesús para adentro hay motos todos 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 esos pactos demoníacos toda brujería todos esos pactos satánicos que hicieron satanistas que hicieron ahí todas esas dedicaciones ahí todas quedaron totalmente anuladas quedaron anuladas ustedes saben muy bien ustedes conocen la palabra de dios ustedes saben el pacto que hizo de su nacude el calvario con su sangre santa y su cuerpo sacan todo el nombre de este hombre todos todos son arrancados desarraigados en el nombre de jesús del cuerpo de este hombre de su alma pensamiento de su espalda sacan todo de su espalda en el nombre de jesús todos los pesos demonios de espalda fuera de ahí de los hombros de la garganta en el nombre de jesús salen todos arrancados de raíz y vio para adentro la misma en el nombre de jesús de sus hijos familiares todo de su corazón de su estómago fuera de ahí de sus partes íntimas partes íntimas todos en el nombre de jesús cristo sacan todo de ahí tome calibre ahora en el nombre de jesús todos 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 incluso los pactos que hayan hecho brujería que hayan hecho las exnovias exmujeres que tuvieron este hombre todas que le echaron contra este hombre la familia de este hombre y también sus negocios todas esas brujerías todos esos conjuros todos esos rezos todas esas brujerías en el nombre de jesús todas 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 en el nombre de jesús todas las anulo se acabó sacan todos sacan todos el nombre de jesús este hombre se acabó el trabajo de ustedes se acabó yo te los envío el nombre de jesús para dentro del abismo los envío para dentro del abismo el nombre de jesús todos 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 incluimos una enfermedad muerte todos 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 incluye pornografía todos 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 son todos no se quedan ningún solo demonio en este hombre este hombre ha sido perdonado el hombre pertenece a jesucristo jesús pagó por este hombre este hombre ya no puede sufrir ya es su pago por este hombre en la cruz del calvario así que esto es una brujería de muerte de infarto del corazón sacan este hombre sueltenlo suelten el corazón suelten el corazón de este hombre en el nombre de jesús para siempre fuera de ahí fuera los demonios que pasaron a este hombre a través de las pocas mujeres que tuvo todos esos demonios saben de este hombre todos esos pocos demonios pasaron ahí toda la brujería maldición que esa mujer enviaron contra este hombre todo todo pensamiento maldiciones todo que tomele libre ahora el nombre de jesús salen todos ahí todos todos alcohol drogas todos vamos a quedar libre ahora todos los demonios de perversión sexual perversión sexual sexo alcohol demonios de trauma todos los demonios que entraron de miedo al ver tome la película a ver la internet ese narcotube ese internet todos los demonios que entraron ahí de miedo de asesinato de ira de muerte todo lo que entraron por esas películas de novelas todas en el nombre de jesús se van a este hombre fuera de ahí todos fuera de este hombre en el nombre de jesús todos relacionado con esa película de narcotráfico de peleas cosa que este hombre veía de internet violencia fuera de este hombre fuera de ahí violencia pornografía todos 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 en el nombre de jesús el demonio que se presentaba este hombre como vestido de negro de noche no éramos un niño demonio también contigo demonio ¿ok? también contigo tu turno se acabó este hombre tu tipo se acabó ¿ok? se acabó demonio ¿por qué estabas tú demonio en este hombre de este tú eres el demonio que le sale a este hombre que estabas vestido de negro tú eres el demonio que se presentaban por sueño este hombre vestido negro ¿eres tú? demonio ¿qué pasa? ¿por qué qué pasa en la vida este hombre? ¿qué pasó? ¿por qué tú estabas ahí en este hombre? ¿él había cometido pecado? éramos un niño éramos un niño sí ¿y tú por qué estabas en este hombre? ¿por qué tú lo tormentabas? ¿por qué estabas en este hombre? los padres ¿no? los padres ok el tiempo de irte este hombre ¿ok? el tiempo de irte recoge todo en el nombre de Jesús recoge todo empaca todo empaca todo empaca todo empaca demonios enfermedades llevas todo ahí de este hombre en la familia todo empaca todo empaca todo en el nombre de Jesucristo y te vas de ahí fuera de ahí te expulso en el nombre de Jesús de este hombre fuera de ahí fuera de ahí para siempre te envío en el nombre de Jesús para adentro al abismo nunca vas a volver a este hombre fuera de ahí fuera de ahí este hombre nueva criatura este hombre no es culpable de los pecados de los antepasados padres así que fuera de ahí así para siempre tu trabajo se acabó en este hombre en el nombre de Jesucristo fuera de ahí me calibra ahora fuera se acabó en el nombre de Jesucristo hay un demonio todavía escondido en este hombre hay algún demonio relacionado con los negocios de este hombre algún demonio que haya sido enviado por brujería o pactos para atribuir negocios de este hombre no me lo dejé de Jesucristo responde así o no algún cliente le envió algo contra este hombre algún demonio escondido de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo el nombre de Jesucristo responde quién eres tú no brujerías o qué también brujerías brujerías wow en ese país como que mucha brujería mucha maldad no y este hombre como que le tiran mucha rap mucho odio no mucha envidia mucha envidia no wow ok demonio de brujería ok tu tiempo ok recoge todo esto en nombre ok recoge todo tu demonio de él de la esposa de su hijo todo por ahí en nombre de Jesús están todos ahí todos todos este hombre es totalmente libre no se puede casi no se puede hacer de este hombre nada ¿quién está todavía ahí? nombre de Jesucristo ¿por qué estás ahí demonio? ¿algún pecado te lo cometió? ¿por qué te ríes? demonio ¿por qué estás ahí demonio? el nombre de Jesús responde ¿por qué estás ahí? ¿por qué? no sé ¿no sabes? ok ok ¿qué pasa? tu turno ¿qué? no ¿tu turno? no ¿no qué? no 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 ¿qué? sacarme ¿quién eres tú? burla o eres burla burla ¿cuál fue la puerta de entrada de este hombre? el tía ahí no más de eso responde burla ¿tú estás haciendo algo que te comentó algún pecado? ¿sí? ok de hecho el problema es el pecado ¿tú tú tú eres este hombre? si tú me lo hubiera pecado ¿se hubiera por la puerta de entrada? ¿ustedes conocen bien la palabra de Dios? muy bien y saben que el pecado el señor aborrece el pecado él es santo ¿ustedes saben bien que el señor es santo? santo santo tú estás haciendo el trabajo que te mandaron hacer a ti el trabajo que sabes hacer tú probar, matar, destruir pues el problema es el pecado si tú me lo hubieras pecado, tú no hubieras en este hombre ¿está claro? así es y este mensaje también para todas las personas que vean este video el problema es el pecado el problema es el pecado el pecado, la puerta ¿qué demonios? te voy a explicar algo que sabes tú muy bien tú sabes bien la palabra de Dios la atadura la atadura el cual tú estás en este hombre es por el pecado que el hombre cometió sea pecado llamado pecado cualquier pecado este hombre cometió pecado esa es la razón por la que tú estás ahí ¿correcto? ¿ahora tu burla? sí así es tú sabes muy bien que todos todo el mundo todos estamos sometidos a lo que diga la palabra de Dios porque es la palabra de Dios eso depende de ti y de mí es lo que diga la palabra de Dios el pecado nos aparta del Señor y ustedes entran enseguida a escutar esa maldición sí y tú eres un demonio burla es un demonio de alto rango es un demonio muy conocido y usted conoce bien la palabra de Dios sí burla este hombre le integró la vida a Jesucristo tú lo sabes bien y tú tienes muchos años está en este hombre ¿no? burla sí bien este hombre le pertenece a Jesucristo ahora burla a Jesucristo y eso hace la gran diferencia tú lo sabes bien tú sabes lo que significa o que significa la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario tú lo sabes muy bien al éxito al éxito de Jesucristo al éxito de pertenecer a Jesucristo esa sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado tú sabes bien eso ese pecado por lo cual tú estabas en este hombre con derecho legal ya no existe más ya no existe más tú sabes que ya no existe más burla ya fueron blanqueados antes eran rojos como el carmesí claro que eran rojos como el carmesí era inquitable ahora el señor lo puso blanco como la lana tú lo sabes bien burla tú sabes bien la palabra de Dios la palabra es para obedecerla quiere decir que el trabajo de Dios se acabó en este hombre burla de hace rato burla tú tienes que haber tido este hombre hace rato porque tú sabes la verdad tú tienes que haber tido este hombre hace rato burla tú sabes bien burla casi burla te hago la pregunta burla Jesús pagó por este hombre pagó o no pagó sí Jesús pagó la libertad de este hombre sí o no sí qué significa eso para ti así es este hombre es libre lo que Jesús pagó por este hombre para siempre burla el nombre de Jesús para siempre esta es propiedad sellada por parte de Jesucristo en el nombre de Jesús me cae libre ahora para siempre la sangre de Jesucristo es poderosa y esto me lo liberta lo comproba a peso de sangre eres libre en el nombre de Jesucristo hermano amén glorifica al señor hermano glorifica al señor a Cristo da gracias al señor señor Jesús nunca me he liberado señor tanto año de estar atado a estos demonios no me he dejado vivir en paz ahora te voy a adorar señor por libertad de espíritu santo eres señor Jesús santo eres señor Jesús santo de todo dolor y de toda gloria señor mi alma te alaba papito ahora soy una nueva criatura señor tu sacrificio ha sido completo en mi vida señor me salvaste me liberaste y me has amado amén wow pastor es increíble nunca me imaginé que fuera tan difícil se siente horrible en el pecho y se siente cuando van saliendo cada uno que lo van dejando ahora me siento diferente con más ganas de vivir pero es cierto el mundo espiritual es muy cierto muy cierto yo era una persona que no creía y ahora me doy cuenta que si ellos le hablan a la mente a uno a ver la boca sin que uno quiera es increíble en mi caso yo estaba consciente de todo de todo lo que pasaba gracias gracias pastor yo bendiga su ministerio su vida gracias a Jesucristo hermano que él él todo lo hizo el todo no ahora hace más de dos mil años lo hizo amén así pastor así es eso que hizo hace medio de dos mil años es como si lo hiciera como si lo hubiera hecho ahora en este momento es para siempre amén es vivo así es todo el te libero hermano gloria a él gloria a él pastor si toda la gloria sea para él por ese sacrificio tan perfecto que él hizo por nosotros amén amén completo salvación salvación vida eterna de todo libre de enfermedades un cristiano puede tener ni dolor de cabeza así es así es libre de demonios todo ni de fracaso nada en Cristo tenemos totalmente victoria él es de la plenitud así es él te liberó hermano y ahora no te sientes eres otra persona amén muchas de las cosas digamos el 90% de las cosas que tú hacías que tú hacías y decía actuaba o has hecho eran ellos te controlaban a ti siempre controlan siempre ellos dan información en la mente y tú lo haces crees que eres tú no eres tú claro 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 ah bien eres posición de Cristo santo de Dios eres que eres cristiano eres de Cristo que eres salvo eres salvo sí pero los demonios habitan en el cuerpo pero por qué no pastor cuando uno acepta al Señor no se van porque uno vive en pecado activo o a ellos les gusta estar en la carne y es nuestro trabajo aprender a lidiar con ellos y en todo momento estarse liberando a cada momento porque ahorita yo yo me siento libre pero primero Dios que voy a tratar de hacer todo lo correcto delante del Señor y ser santo como lo es apartado ¿verdad? pero pecamos con pensamiento con palabras si yo quiero regresar pero todo el tiempo el pedir perdón no es una sola vez y ya y punto me olvidé ya no todo el tiempo que somos pecadores y el mundo también hay pecado todo el tiempo incluso el cruz santo le dice a uno cuando uno pecó y uno solamente uno confesalo siempre una vida de oración de arrepentimiento de confesar otras faltas de perdonar de todo constantemente el Señor dice su palabra hay que ser santo santifíquese aún más santificarse diario diario y la guerra espiritual porque el momento que tú eres cristiano te convierte en enemigo del diablo pero la gente no hace nada hay que armarse es un odio Dios nos dio la armadura nos dio arma de defensa nos dio arma de ataque y esas armas si no las usamos es en balde las armas son armas quedan ahí por hay que usarlas y el cristiano debe usarlas y la mayoría de cristianos en el mundo entero lo estoy diciendo para que el mundo lo escuche hasta pastores no están usando las armas que el Señor nos dio nos dejó en la cruz nos dejó con todo en la palabra te lo dice y por eso hay muchas ataduras muchos enfermos mucha gente que no deben estar como de estar sufriendo temores incluso hay congregaciones grandes iglesias grandes de las cuales la mayoría si no practican liberación no practican estas cosas la mayoría te hablo de un 98% que tienen demonios incluidos pastores la mayoría de pastores que Dios nos ha permitido ir a esas congregaciones la mayoría de pastores han sido liberados esposas pastores liberados hijos liberados familia liberada se empieza por ahí porque la liberación es para todo el mundo aquí no hay que yo soy todo el mundo Jesús vino para todo el mundo sino que han hecho un ministerio han hecho una han encasillado el ministerio de Cristo solamente una sola área nada más pero otras áreas que es importante que nos da incluso libertad para poder seguir más a Jesucristo no lo están haciendo si pastor no lo están haciendo todo perdón a Dios hermano que Dios te use gracias pastor yo quiero estar en comunicación con usted porque bueno le voy a dar seguimiento a esta a la hermana de la iglesia que tiene su hija que tiene el problema de que le han hecho le han hecho brujería a esta niña de 24 años que toda su vida fue normal ahora hace 6 meses fue que ella está actuando rara según los psicólogos dicen que que tiene esquizofrenia verdad pero la mamá yo esa cajita que supuestamente una de sus mejores amigas de la universidad se la puso verdad por envidia porque ella es muy inteligente y ha sido ya estaba egresada para ser doctora y ahorita está como que es loquita verdad se le sale de la parte todo eso hermano con mucho gusto al seguimiento aquí con mucho gusto como te digo este ministerio es para este ministerio los ministerios del señor los dones que del señor para beneficio de su iglesia el cuerpo somos un cuerpo entiende desafortunadamente hay una iglesia que hubo personas que no ven no ven actúan como si Cristo hubiera dividido que únicamente su congregación es toda hasta ahí no es toda no tienen que ver con los otros pastores con otro don y otra gente nada desafortunadamente así es pero en este caso acá tus órdenes le digo también a todo mundo este ministerio a todo mundo cualquier asesoría ayuda con mucho gusto están los videos están en una conferencia gratis para que la gente la vea todo para que la gente se pueda conectamos necesitamos eso necesitamos que la gente aprenda la gente vea y por eso me interesa en colocar toda esa información gratis en la internet ahí hay miles de videos liberaciones por todos lados para que la gente vea 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 que existe este mundo que existe este mundo espiritual y que estamos atados muchos muchas personas estamos atados a esto y no nos damos cuenta yo sinceramente nunca me imaginé que iba a ser así un poco más fácil pero wow me dolió todo el cuerpo me duele todo el cuerpo la garganta hay unas liberaciones que son tan fáciles que se van con un agostez ojalá así sea lo mío pero no fue así ¿verdad? Dios manejaba inclusive mi esposa mi esposa viene de una familia donde ella se crió huérfana ¿verdad? pero cuando ella iba a nacer supuestamente ella le hicieron brujería para que no naciera según lo que ella le contara pero como que la brujería no pegó mucho y ella nació yo le he comentado de su ministerio ella me ve estudiando la Biblia y me ve viendo sus videos y ella se ha interesado mucho ¿verdad? este ella va a llenar el formulario que usted pone ¿verdad? para que ella esté igual porque igual yo siento que la liberación tiene que ser completa en toda la casa porque ella es mi esposa con quien tenemos intimidad y todo entonces siento que la liberación tiene que ser familiar también ¿verdad? entonces dentro de poco ella se va a poner en contacto con usted para que igual ella se quede un día aquí en la casa para que para que también usted pueda administrar la pastora ¿verdad? con mucho gusto hermano tú no has permitido colocar tus videos en la internet ¿no? póngalo no importa póngalo para que otra gente se dé cuenta inclusive yo quiero ver ese mismo video y demostrarle a gente que no cree en eso para decirle yo pasé por eso otra gente lo hace por temor otra gente dice no si yo no tengo nada entonces ¿qué te cuesta? le digo yo para que que te ministren si vos no crees en esto no perdés nada ¿verdad? te parezco en dos horas por ahí ya te vieron ya lo vas lo veis ya en internet ya lo veas en dos horas si yo quiero el nombre de ese turista de acuerdo hermano gloria escrito del libro te liberó hermano hoy estamos septiembre 8 de 2014 yo estoy en Seattle Washington mi hermano se encuentra en El Salvador usando la tecnología gracias al tiempo la tecnología se pasó por el otro el hombre fue el libre hermano después recordar a la gente que es lo que tuve si va problema de cual era incluso la colocaron en el video su nombre perdón para colocarlo en el video si incluso el nombre libre el problema es libre de depresión el pastor ¿verdad? libre de hablar mentiras cada ratito de ser un mentiroso ¿verdad? y libre de miedos este fobias ¿verdad? fobias a las alturas ¿verdad? que eso era algo que a mí siempre me ha costado dominar eso ¿verdad? yo sabía que no es normal todo el mundo viaja en un avión yo no puedo viajar en un avión no podía no podía ok iba pero iba tan tenso sudando helado hasta que llegaba al otro lado ¿verdad? o sea para otra gente es placentero subirse y para mí preferir ir en tierra tremendo ¿verdad? tremendo ¿no? pero sí igual yo sé que las cosas ya han cambiado ¿verdad? el Señor es fiel ¿verdad? para ayudarnos y de aquí en adelante pues mi vida va a ser diferente voy a tratar de para que ir un poco más de conocimiento que ir al Espíritu Santo que me llene porque en realidad me gustaría he sentido una gran carga cuando veo personas que están enfermas personas que sé que están atadas a un tipo de brujería y no hay nadie por ellas aquí en la comunidad donde yo vivo hay cerca de 38 iglesias y en todas yo busqué en internet si tiene misterio de liberación nadie tiene misterio de liberación nadie nadie es triste porque es triste ¿verdad? hay gente que anda buscando tratar de ¿cómo es que Satanás se enseñorea sobre la iglesia todavía? sobre eso entonces ojalá que primero Dios que el Señor levante a una persona yo estoy dispuesto yo le he dicho como dice señoreme aquí úsame envíame a mí ¿verdad? ahora hay muchas dudas que yo le voy a estar escribiendo ¿verdad? para que usted me duden ciertas dudas que pueda estar teniendo ¿verdad? para pues seguir adelante ¿verdad? para seguir adelante ¿verdad? Amén Amén con este ministerio ¿verdad? yo soy una prueba soy un testigo de lo que Dios hace ¿verdad? es un ministerio ¿verdad? gracias pastor mucho otro hermano a su vez entonces hermano que Dios me lo bendiga hermano y entonces estamos entonces en